El pueblo está de fiesta. Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo para un baile me invitaron. A la población de López, a la población de López, a la lorca en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban. Y bajo el cielo llaneros se paseaban por la calle con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Al sonar de la bandola, el arpa, el cuatro y las maracas, se prende la fiesta en ese recodito de tierra... ...donde sabana y música se funden para cantar las vivencias del pueblo llanero. Cantos de arreo y ordeño suenan en la fiesta de Lorza. Durante la celebración, el tradicional cuatro, el arpa, resi y las sonoras maracas... ...entonan golpes, corridos y pasajes. Una de nuestras glorias, el arco viajera. ...alando las 32 del arpa con autoridad. Lo que tú digas es... ...con el Santo Patrono San Morrey. Hoy, dedicándole este recorrido, dedicándole los arpeños, dedicándole nuestras oraciones... ...en compañía de las autoridades municipales. Nuestro recorrido, no está el compromiso. Pero lo estamos aceptando. Y lo estamos desarrollando, Vincent Martín. Y si admirar un buen baile de joropo deseas, entonces no pierdas la oportunidad de ir al joropodromo. Llamado así por los celorzanos, es el lugar en el que se dancita escuelas y agrupaciones de danza... ...que zapateando y zapateando recorren 8 kilómetros bailando la música del llano venezolano, el joropo. Música 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 Felizos, cumpleaños, reuniones familiares, cualquier celebración que vayamos a hacer, lo hacemos siempre con carne en vara, acá en el Llano. Esa carne en vara se puede comer con yuca, topocho, zancochado, con cazabe, y bueno, se puede acompañar con huasacaca, pero normalmente se come carne en vara con cazabe. Arpa 4 y maracas. Como siempre, el arpa 4 y maracas. Por ejemplo, acá acabamos de inaugurar, en la redomita que está aquí en la Baja del Puente, el arpa más grande del mundo. Tiene más de 8 metros y pesa 2.500 kilos. El arpa más grande, el récord Giner. Música Le hago un llamado a todas esas personas que son amantes del llano, de la llanura, del paisaje venezolano, que aquí en el Orsa tenemos los mejores paisajes, los mejores atardeceres, tenemos folclor, tenemos el joropo, que es algo tradicional, que nos llena a nosotros como venezolanos, nos hace sentir más libre en espíritu, porque es nuestra cultura, que tenemos que llevarla a cada uno de ellos, yo realmente le hago ese llamado a todos esos turistas que cada año que pasa vengan a disfrutar de estas majestuosas ferias del Orsa, que son la número uno en Venezuela, lo más criollito del mapa. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en el año 1995 el Orsa fue declarada la capital folclórica de Venezuela como una manera de enaltecer el folclor nacional? ¡Gracias! 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 El Pueblo está de fiesta